Y nos vamos a dirigir a la acción del pájaro. Si el que tuviese en inglés, sabemos que nos dirigimos aquí y buscamos español. En esta actividad vamos a ver qué cosas son las variables. Miren, aquí tengo un pájaro que tiene que ir a su nido. ¿Correcto? Tiene que venir de aquí hasta aquí. Pero en su camino hay una serpiente. Hay una serpiente. Entonces, ¿cómo yo hago de aquí hasta aquí? ¿Cómo hago que pueda dirigirme en este sentido? ¿Está bien? A ver, miren acá. Ahorita, nuestro ave, por así decirlo, nuestra ave tiene esta dirección. Se va hacia arriba. ¿Ya? Se va hacia arriba. Esa dirección que nosotros estamos viendo, es hacia arriba, se indica acá. Aquí es donde se indica. A través de este número. ¿Ven? A través de ese número. Entonces, este número que estamos viendo sería una variable que nosotros necesitamos, ¿correcto? Para poder hacer que nuestra ave pueda volar, pueda tomar o dirigirse en un sentido. No olvidemos que debemos de presionar por último el botón Ejecutar. ¿Está bien? Pero nosotros queremos irnos no en ese sentido, sino en este sentido. Hasta aquí. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuánto tenemos que girar? Por así decirlo. ¿Cuánto tenemos que girar? En esta dirección. A ver, si nosotros miramos bien, ¿sí? Es casi la mitad. Casi la mitad en esa dirección. Entonces, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer como una operación. Diría 90, ¿correcto? Este espacio que ustedes ven acá, este espacio, es uno. Este espacio es dos. ¿Ven? Uno, dos. Por eso es entre dos. ¿Ya? 90 entre dos. 90 entre dos. Igual. Ya. 45. ¿Correcto? Ahora miren. Si yo coloco acá. Escribo 45. 45. Presiono Enter. Para que el número se quede adentro. Luego presiono el botón Ejecutar. Muy bien, dice. Muy bien. ¿Están listos para el siguiente nivel? Ok. Ahora miren. ¿Qué debe de hacer? Usa, dice, este bloquecito. ¿Sí? Para seguir un rumbo si tienes el gusano. Y otro si no lo tienes. Ok. ¿Qué debo de hacer? Debo ir hasta este punto y de ahí moverme hacia allá. ¿Ven? A ver. Ahora. Miren. Este. Esta B tiene que ir en esta dirección. ¿Está bien? Y después, cuando se haga comida del gusanito, el gusanito tiene que irse en esta dirección. Este es unido. ¿Correcto? Entonces, la acción que nosotros necesitamos es si no tiene el gusano. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Si no tiene gusano. Ok. Su rumbo, su dirección, ya va a ser en este sentido. ¿Correcto? En este sentido. ¿Correcto? Ok. Recuerden. Decíamos, para arriba, ese valor es 90. ¿Recuerden? Entonces, si es en este sentido, hasta abajo, hasta abajo, ¿correcto? Aquí, en este sentido, su valor va a ser cero. ¿Correcto? Ahora, fíjense. Entonces, aquí, debería ser cero, entero. Entonces, en este sentido se ve. Y cuando ha llegado y ya tiene el gusano, entonces, si no, se va hacia arriba. Acuérdate. Se va hacia arriba. ¿Ves? Y hacia arriba es 90. Ya, hacia arriba es 90. ¿Correcto? Ok. Entonces, fíjate. ¿Ves? No tiene el gusano. Comió el gusano. Ahora. Muy bien. Aceptamos. A ver, esto sí es, sí, puedes resolverlo. ¿Correcto? A ver, se va a ir hacia abajo. Ahora se va hacia abajo. A ver, si no tiene el gusano. Tiene que irse en dirección de... Podemos decir... A ver, vamos a intentar. Puede venir así. Y después puede irse así. ¿Correcto? ¿En qué dirección? Es más, aquí podemos darnos cuenta. Fíjense. Yo estoy pasando el cursor. Y hace esto. Entonces. Lo que yo necesito es que vaya en esta dirección. ¿Ve? Entonces, ¿cuánto será? 315. ¿Ve? 315. Y después... Tiene que ir en esta dirección. A ver, tal vez ahí. Intentamos. Intentamos. Aquí sí tenemos que intentar con las variables. ¿Sí? Cualquiera de los dos me va a ayudar. Y si no, vamos a intentar. No, 315 se fue. Uh, muy bien. ¿Viste? Ya. Ok. Entonces, aquí. Ya. Oh, mira. Acá tenemos uno que es un poco más... Más para pensar. A ver. ¿Qué debemos hacer aquí? Démonos cuenta aquí, miren. Acá dice 20, 40, 60 y 80. 80 llega hasta esta altura. ¿Ves? Hasta esta altura. Llega a 80. Ok. Acá dice 50. Entonces, yo le voy a decir... Si X es menor a 80... Sí. Es X menor a 80. Entonces, que su rumbo... O sea, su rumbo... ¿Cuánto va a ser? ¿90? No. Como es recto... Está por el piso... Es cero. ¿De acuerdo? Cero. Ok. Cuando llegue a este punto... ¿Sí? Hasta que sea menor a 80. Fíjate acá. Ahora su rumbo va a cambiar. Se va a ir hacia abajo. Ok. Fíjate. Hacia arriba es 90. Entonces, tiene que ir... Hacia abajo. Entonces, hacia abajo es 270, miren. Le doy un clic. ¿Viste? Presionamos. Es menor a 80, es menor a 80. Y cuando sea 80, su rumbo cambia y llega. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos que darnos cuenta de algo. La distancia de este punto hasta este punto. Quiere que nos movamos de aquí hasta este punto. ¿Sí? Hasta aquí. Y de aquí, que nos movamos hasta este punto. Para llegar a donde está el nido de los huevitos. ¿Correcto? Ok. Entonces, ya conocemos las distancias en que nos tenemos que mover. Ahora, una cosa muy importante. Es que cuando nosotros vemos esto, para arriba se conocen las Ys. ¿Sí? Y en esta dirección se conoce como las X. ¿Sí? X aquí. Y Y aquí. ¿Sí? No te olvides. ¿Está bien? Esta parte es muy importante porque esto nos va a ayudar. Esto de acá. Justo esto de acá nos va a ayudar. ¿Sí? Ok. A ver, miren. Digo, como estoy en la dirección de la Y. Si Y es menor. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Hasta el número 20. Entonces, si Y es menor que 20. Bueno. En este caso no puede ser menor. Tenemos que cambiar esto a mayor. Si Y es mayor que 20. ¿Por qué? Si es mayor. En la dirección donde se encuentra es mayor. Si se tiene que ir hacia abajo hasta que sea 20. Entonces, Y sería 80. ¿80 es mayor que 20? Sí. ¿Qué tiene que hacer entonces? Volar en la dirección de hacia abajo. ¿Sí? Recuerden de acá. ¿Sí? Para arriba es 90. Para allá es 180, ¿ves? Y para abajo es 270. Si tiene que ir para abajo es 270. Pero hasta aquí va a llegar. Ahora quiero que de aquí se mueva hacia allá. Aquí hay una opción. Miren. Entonces, voy a ir. La opción de si no, si. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo pongo si no, solamente me dice el rumbo. Entonces, yo necesito el si no, si. Para que me ponga la condición esta de acá. Ahora porque me voy a mover en la variable X. Entonces, regreso haciendo clic acá y digo, sin X. ¿Correcto? X es mayor. ¿Sí? Si X es mayor. Como tengo que venir hasta aquí, hasta 20. Entonces, yo tengo que cambiar a 20. Si X es mayor hacia 20, entonces, su rumbo tiene que ir hacia allá. Hacia allá. Entonces, ¿a dónde tiene que ir? Hacia allá. ¿Ves? Hacia allá. Es 180. ¿Correcto? A ver, miren. Muy bien. Si acá es menor que 20, es menor que 20. Sí. Y llega hasta ahí. Muy bien. A ver. Este. Bueno, hasta aquí. En esta parte, les dejo para que puedan practicar. Si no, entonces pueden enviar hasta el nivel donde han podido practicar. Muy bien. Poden llegar. Si han llegado hasta este nivel, muy bien. Hacen la captura. Y si han podido llegar hasta los niveles enteros, también. No hay problema. Estamos practicando y aprendiendo. ¿Sí? Cada vez que pasamos un nuevo nivel, hay complejidad. Y cada complejidad es un reto para ver cómo logramos nosotros resolverlo. ¿Ok? Nos vemos en clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.